Hola locos lindos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos llegando al final del proyecto del 106 y les dijimos un millón de veces que lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy era ya el pasito final. Así como lo dice Lau, estamos llegando a lo de mi amigo Mati de Klintech que vamos a estar haciendo el mismo trabajo que hicimos con el Gol, ¿se acuerdan? de limpiar todo el interior al detalle y hacer toda una pulida y un abrillantado general por fuera y tengo una emoción de decir, bueno ya queda hecha una perla y se lo lleva uno de ustedes te juro que no saben lo cómodo que es para manejarlo, yo me estoy moviendo de un lado al otro Sí, lo estás usando bastante, le estás sumando kilómetros al motor nuevo Sí, sí, estoy chequeando que todo funcione perfecto y no gasta una gota de agua, no gasta una gota de aceite, anda todo perfecto, perfecto, perfecto Así que si quieren participar para ganarse el 106 Quick Silver con Swap 1.6 No les queda mucho tiempo No les queda mucho tiempo Si todavía no participaron pueden hacerlo, estamos en la recta final y si ya hicieron, si ya participaron pueden seguir sumando chances todavía es importante que sepan que el sorteo se hace en vivo en mi canal de YouTube en nuestro canal de YouTube ¿Qué día? Domingo 8 de octubre, 5 de la tarde Aprovecho que estamos en el principio del video para comentárselos Estén atentos que les vamos a estar escribiendo al mail del ganador Esto después lo vamos a explicar igualmente durante el vivo pero les vamos a estar escribiendo un mail al ganador para pedirles el número de teléfono a ver si los podemos llamar y bueno, nada, hacerlos partícipe del vivo Perlita, aparte, hoy a la mañana recibí un mensaje de Luciano el ganador del golcito del sorteo anterior diciéndome que le pase el contacto de Foco Autopartes porque quiere comprar otro motor para hacer otro swap y que está Chucho con el gol Bueno, ya estamos en lo de Mati Klintech si lo quieren seguir en las redes y vamos a arrancar a jugar, como dice Mati vamos a arrancar por el interior, desarmando calculo que vamos a sacar las butacas afuera para limpiarlas afuera limpiar todo lo que es techo paneles de puerta, tablero, alfombra todo, todo, todo y por último, hacemos todo lo que es la parte exterior ojo eh, está mal pero no tan mal siento que estoy teniendo un déjà vu si, te iba a decir eso, es un déjà vu del golcito pero en este están más apretados están más pegaditos yo no sé si estamos más gordos o que el auto es más chico yo más gordos estoy hay menos espacio personal yo creía que no estaba tan sucio pero era porque era un sucio parejo era un sucio homogéneo pero impresionante no, no de hecho cambiaste la textura sí y está sano está muy sanito parece, es muy raro no sé cómo te ve de ahí pero de acá es impresionante no es una sombra no es que esté eso de una sombra no, no, es impresionante el cambio ¿me puedo bañar yo? ya que estoy ¿eh? pero después de la noche te tenés que bañar de vemos ¿sabes? no sapás no te zarpees tantas veces que le puedo bañe para hacer el primer avance Te digo que dejó la vara Filma ahora que estoy trabajando Dejó la vara alta Gran cambio Increíble No, no, no Como levanta todo el vapor Terrible Estaba negro ahí, mirá como cae en la gota No Impresionante ¿Por qué no lo hiciste En orden? Hiciste arriba, después abajo O sea, para mí Mataste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste ¿Por qué no lo hiciste, por qué no lo hiciste La tercera pasada Listo, ya está ¿Cuánto más? Un pasito más y ya está Era negro abajo, mirá Ah, el brillo que le quedó Y lo bueno es que corre Corre mejor ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que no parecía tan sucio, pero... O sea, el antes y después de esto es impresionante. Solo que les voy a decir que recién lo había hecho y me retaron porque estaba la máquina prendida y no sigo a escuchar. Laura dice que no me voy a escuchar con este ruido, pero sí me voy a escuchar con este ruido. Es que Mati le pone demasiado amor cuando hace estos autos. Va, cualquier auto. Y el claro ejemplo lo pueden ver acá. O sea, está limpiando todo. Bueno, ahora estoy yo limpiando esto, pero él va limpiando todo. Todo al detalle como si fuera el auto de él. Y nada más lindo para los manijas como nosotros, que nos gusta tener toda la perfección. Encontrar a alguien que le ponga el mismo amor que le pones vos a tu auto. Así que, súper recomendable. Y acá ya está limpiando las butacas. Yo creo que es un mensaje comercial porque es mi amigo, ¿eh? Tiene un poquito de eso, pero no. O sea, lo hace realmente. Entra en escena la máquina que tanta satisfacción dio en tantos videos. Bueno, y acá, uno más, sin duda. Mirá lo que es. No, 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 no. No, 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 no. No puedo creerlo. 22 años de mugre. Sí, porque no es muy normal hacer limpieza así de tapizados, ¿o no? No, depende del uso y el cuidado que le dé el dueño, pero no. O sea, puede ser que en sus 22 años no se haya hecho. No ayuda nada el cigarrillo, la nicotina destroza, esta mugre no te la genera, pero la de los cinturones sí, claro, la del queso. A ver, ¿quién adivina qué lado es el que está limpio? ¡Por Dios! Miren lo que es esa diferencia. Es espectacularmente lindo. El color, ese color violeta es espectacular, que allá no se nota. Y acá es como más gris, y acá te das cuenta que es más, sí, tiene un tono medio violeta, no es violeta. Pero quedó espectacular. A ver, la parte de abajo. Hacemos una provita acá. ¡No! ¡Para! ¡No! ¿Se nota? ¡Ay, no sé si en cámara se llega a notar! Acá está la línea. De donde acaba de pasar. Miren acá como el dibujo mucho más nítido. Miren lo que es la comparativa entre las dos butacas de adelante. La tenemos a Cachi ahí en el medio. ¡Son muy lindas, Cachi! Se puede creer cómo cambia. Eso parece gris. Gris parece que está revuelta en tierra, en barro. Y miren el color del tapizado. No, no, no se puede creer la diferencia. Decíamos que el tapizado era lindo, así. No, no, no. Así es hermoso. Es precioso, precioso. Miren, miren cómo queda. Y ahora llega el turno de la butaca que claramente estaba en peor estado por ser la del conductor. Y vamos a ver cómo sale el agua. Mientras acá se ocupan de ir armando todo nuevamente. Ya puso las traseras. Ahí está con la delantera. Miren qué limpito que está todo. Una chocolatada. Una chocolatada que no me animaría a tomar. No. Por lo general cuando haces limpiezas de interior las butacas están así. O sea, todos los que estén viendo en este video es muy probable que tengan las butacas así. ¿O no suele ser tanto? No tanto. Sí, suele haber mucha más mugre de la que uno cree. Porque lo que hace esta máquina es ir hasta el centro de la goma espuma. O bastante profundo de la goma espuma, que es el relleno que está abajo. Y extraer la mugre de mucho tiempo. ¿Con esto podríamos decir que el interior está terminado? Sí. Más o menos. Sí, sí. Sí. ¿Cómo que no? Bueno, y esto es solamente parte de todo. No te digas eso. Le gusta la cámara. Miren, miren la cantidad de tierra y suciedad que tiene el agua. Y esto es el residuo. O sea, uno de los baldes. O sea, no es solamente el color del agua. Presten atención al fondo. No es que está manchado el balde. Eso es tierra. Y ahora arrancamos con la etapa exterior. Mati ahí está arrancando por las ruedas. Hola, Mati. Le va a hacer un lavado. El auto no está muy sucio, pero bueno, le va a hacer un lavado. Porque para arrancar con todo lo que es el pulimiento. Así se dice, ¿no? Abrillantado. Tiene que estar obviamente impecable. Contanos un poquito qué vas a hacer ahora. Bueno, ahora vamos a hacer más canal. Para hacer el famoso 50-50. Y vamos a hacer lo que hicimos en aquel video con el gol. Un abrillantado. El abrillantado es una corrección muy leve de barniz. Y lo que vamos a tratar de sacar son estos arañazos. Que se ven a contraluz. Que tiene. Claro. No es una corrección en profundo. No vamos a obtener el efecto espejo que muchos dicen. Más que nada es para unificar el brillo que el auto tiene prolijo. Primera revelación. Miren cómo cambian las luces. Miren cómo se ve el punto de luz acá. Y miren cómo se ve el punto de luz. Ahí. Bueno, ahora sí, después de dos pasadas. Miren cómo se nota el 50-50. O sea, la línea se ve perfecta a lo largo de todo el capó. Y esto que el capó es uno de los paneles más castigados. Y miren qué bien que quedó claramente de este lado hecho. Miren las luces. ¿Qué te parece? ¿Dónde estás? No, me parece. El cambio es abismal. No sé si en la cámara se llega a notar. En vivo cambió hasta el color de la pintura. Sí. Se ve más claro. Pero sí, es verdad que el capó está muy castigado. Pero te das cuenta, los puntitos de estos. Son mucho más líquidos. Miren ese punto con respecto a ese punto. Acá Mati me puso a trabajar mientras él va a seguir puliendo. Me dio una lija 1000. Me enmascaró la óptica para no mandarnos ninguna cagada. Y vamos a darle con una lija 1000 y después una lija 2000. Así que, a la hora. Bueno, después de lija 1000 y lija 2000, etapa de pulido. ¿No? Vamos a mandar con un micro cordero, con rotativa y un corte alto. Lo que vamos a tratar de hacer es levantar todo lo que Álvaro lijó para así obtener la nitidez que estamos buscando. Muy buena la burbice, ¿no? Más o menos. Vamos a seguir por ahí. La. Bueno, y para cerrar el día, a ver. Para este, me tengo que posicionar. Nah. ¿Cuál es la que está pulida y cuál no? Ya como brilla. No, no, no. Movelas un poquito, así se nota cómo se ven las luces. No, no, volvió el color rojo. Eso está como un rojo pastel. Mire, ve. Hermosas. Bueno, gente, sin dudas este video terminó mucho mejor de lo que esperábamos encontrarnos al principio. Pensábamos que no estaba tan mal en líneas generales. Pero la verdad es que tenía bastante suciedad acumulada de todos los años que fue usado el chiquitín. Que como saben, tiene veintipico de años y es una bomba. Nos encanta este auto y ahora quedó realmente muchísimo mejor. Así que recuerden que estamos en la recta final para que puedan participar y ganarse el 106 con swap. Se les sacaban las chances, ¿eh? No mucho más, ¿eh? No digan que no se lo dijimos. Recuerden que el sorteo se va a hacer en vivo el domingo 8 de octubre en mi canal de YouTube. No es obligatorio que estén presentes para ganar. El ganador va a ser el ganador. Tiene ahí un tiempo de respuesta por mail. Y si no responde se volverá a sortear, pero no creo que eso pase. Igualmente, si participaron, por favor estén presentes. Porque así se enteran de primera mano cuando saquemos el número ganador, que son ustedes. Y estén atentos al mail que está relacionado a la cuenta de compra de Mercado Pago. Porque les vamos a estar escribiendo ahí para pedirles un número de teléfono y poder hacer una videollamada con ustedes. Y ver la reacción del ganador. Eso, a mí me gusta eso. A mí me gusta ver la reacción del otro lado, ¿no? Que a los dos días, che, te lo ganaste. Ay, qué bueno, gracias. A ver, eso puede pasar. Sí, obvio. Pero sería bastante bajón por ahora. Cruzamos los dedos. No nos viene pasando en ninguno de los sorteos. Es verdad, es verdad. Lo cual está buenísimo. Pero bueno, esperemos que en este también sigamos con esa racha. Así que esperamos que les haya gustado mucho cómo quedó. Les vamos a estar dejando las redes de Mati por si quieren consultarles por cualquier tratamiento. Hace todo lo que está relacionado con detailing. Limpieza, acrílico, cerámico. Todo. Todo, todo, todo. Así que muchas gracias por ver este video. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.